Tú te peleaste públicamente con Mariana porque no quisiste hacerte cargo de los perros. ¿Sí te diste tus besos con lo melito? ¿Qué? La verdad es que yo bloqueé a Mariana. Ella se molestó como que, mira, tanto tiempo que pasamos juntos. A ver, pero di la verdad. O sea, ¿de pronto no te pones a espiar que estás siendo Fede Vigedani? Voy a contestar lo que sea que me pregunten. Voy a ser muy chismosa, te lo advierto. Pero tú, por ejemplo, bloqueaste a Mariana porque no querías ver que ella ya te había superado. Ay, Lupita sí se está pasando. Hay veces que todavía le extrañas o te duele pensar que está con alguien más. Seguramente si estás saliendo con alguien ya deben ser novios porque Mariana es una chica que no sale así con cualquiera. Quizá pensaste como, ¿quieres que cuida a los perritos para irte con el otro de vacaciones? Eso pasó, ¿eh? Eso pasó. Venga, uno, dos, tres. Hola, yo soy Yolo y vine a Día de Uñas y Chismecito en Elliot. Hola, yo soy Betty. El día de hoy nos toca hacerle las uñitas a Yolo. Ya me había hecho las uñas unas tres o cuatro veces en mi vida, sobre todo para eventos. De hecho, el último evento de los Elliot me hice las uñas para estar en La Onda, Rockstar y tal. A ver qué traen, ¿eh? Ya había venido Mariana, pero me toca a mí hoy sacarle el chismecito a Yolo. Voy a contestar lo que sea que me pregunten. 100%, todo. Sin miedo a nada. Me han dicho que la peor puntuación que han puesto es el 9. Pero, a ver, yo quiero ser diferente. Vamos a ver si pasan del 5. Ok, Betty. Tienes 10 puntos. Ok. Vamos a ver si los conservas. Yo soy una persona que le da confianza a la gente. Ya la tienes. Director técnico. Actúa como director técnico. ¿Cómo estás? Como presidente. Presidente de Día de Uñas, ¿sabes? Si hace lo exigente, yo creo que sí me va a poner 10. A ti no te quiero preguntar con... ¡Ay, Betty! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Todavía es un creador muy grande, junto con Solo Aventuras. Llegan a muchísima gente. Pero hay otros youtubers, pues no sé, que hacen otro tipo de contenido, tipo Luisito Comunica, que de pronto como que pueden llegar a decir, ay, es que ese contenido es infantil, como si fuera menos. ¿Tú qué tendrías que decir a esas personas? Ah, ya sé, me lo están preguntando por ese video que subió Luisito, que dice que es el youtuber anciano, legendario y tal. Yo también soy un youtuber anciano, ¿eh? Estamos en el mismo bando, Luisito, ¿eh? No te equivoques. Vaya dato perturbador. Bueno, yo siento que hay todo tipo de contenido, ¿no? Y a mí me enorgullece mucho hacer contenido que lo vean niños también. Claro. Y que lo ven los niños con los papás, con los abuelos y a veces nos paran en la calle y nos dicen, ni siquiera están con el niño. Me dicen, oye, yo veo tus videos porque siempre mi hijo me los pone a ver. Y me dicen, ¿me tienes loco? Todo el día el niño viendo los videos. Y ya me reconocen también porque ven los videos con los niños. Y nos han escrito muchas veces, muchos niños, y nos dicen que somos su lugar seguro, como me estabas diciendo hace rato. Hay niños que sí que han tenido problemas, que la están pasando mal y nosotros les alegramos el día. Entonces, a mí me parece bien. Es un orgullo, ¿no? Sí, sí. Total. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¿Y cómo llegaron o cómo llegaste, tú que eres el líder del grupo, a este tipo de contenido? O sea, ya me estás preguntando del contenido. Suelta los chismes. No, no. A ver, del contenido primero. Yo vine por la polémica. Quiero clics de TikTok. ¿De eso? ¡Wow, wow, 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 wow! A ver, creo que hemos evolucionado sin darnos cuenta. Nos hemos ido por un camino que no sabíamos que íbamos a tomar y cada año nos reinventamos según las tendencias que hay y todo. Por si no lo sabían, yo empecé con mi canal personal y ha evolucionado mucho. Comencé haciendo contenido de bromas por WhatsApp, bromas telefónicas. ¿Quién sabe si en el 2025 termino haciendo tutoriales de maquillaje? No sabemos. Oye, algo que va de la mano con ser muy exitoso, que quizá te pasa, que te vuelves adicto a los números, que te vuelves adicto a estar en el número uno y que te vuelves adicto a querer más. Creo que no es suficiente, quiero más. Eso es algo que te pasa a ti. ¿Cómo vives tú estar en la cima del éxito en YouTube? Bueno, siento que todos los creadores en algún punto nos obsesionamos con los números y es algo bueno y malo al mismo tiempo. Nosotros siempre nos fijamos en crecer y en sobrepasarnos a nosotros mismos. O sea, las estadísticas de Yolo Aventuras como tal, hay que revisarlas para ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Pero nunca hemos tenido como una competencia como de pasar a alguien o así. Ahora mismo estamos a punto de ser el número uno, canal número uno de Latinoamérica. Y eso es algo que nos motiva, pero no es como que voy a pasar a tal o algo así. A ver, pero di la verdad. O sea, ¿de pronto no te pones a espiar que está haciendo Fede Vigerani, que está haciendo Carla Bustillos, a ver que no te vayan a ganar? No como que me vayan a ganar, pero sí hay que checar qué están haciendo para ver cuáles son las tendencias. Siempre vemos claro qué están haciendo ellos, a ver si ellos vieron alguna tendencia antes que nosotros y así. El payaso de la Deep Web número 7. Amigos, ¿será que alquilamos un payaso también? ¿O qué onda? Pero competencia contra ellos así realmente no tenemos, ¿no? No, 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 no. Bueno, sí. ¿Y alguna vez no has sentido? Porque es muy humano YOLO, como envidia de alguien que haga contenido. Puede ser quien sea, pero así como, ay, Dios, que como que la tengo envidia. No, envidia, no sé, siento que es una palabra. Hay gente que dice envidia de la buena y tal. No sé, no le veo sentido a eso. Yo le llamaría admiración más bien. ¿A quién admires? A ver, se me viene a la mente Mr. Beast, por ejemplo, pero ya hablando de Latinoamérica, por lo menos Fede es el youtuber número uno actualmente, tiene una audiencia muy fuerte, también Carla Agustillo, los escabeches, los videos que hacen son muy producidos, son muy buenos también, Luisito Comunica también, son youtubers que tienen mucho tiempo trabajando y les va muy bien y los admiramos a todos, sí. Oye, y ahora que eres un hombre de 33 años, ¿qué le dirías a Yolito de 13 años? No, pasa que yo toda mi vida he sido muy tímido, entonces las cosas que he hecho son cosas que no me vería haciendo desde pequeño, o sea, sería, creo que se inspiraría mucho, diría como que ¿en serio hemos hecho esto? O sea, nada más aparecer en cámara y cosas así es algo muy loco. Oye, ¿cómo venciste tu timidez? Es algo muy interesante, yo creo que mucha gente que nos está viendo es tímida. Cuando empecé en YouTube me arriesgué, porque es que tenía en la mente así como que iba a pensar mi familia, mis amigos se van a reír de mí y siempre está ese miedo, pero nada, hay que lanzarse y hay que hacerlo y ya luego las cosas se van dando por sí solas. De hecho, yo si me presento en algún evento, ante muchas personas, ya es como entrar en personaje y ya darle sin miedo y ya va a salir todo bien. Puede parecer que no, pero sí que soy muy nervioso y es algo que me pasa mucho, de hecho las uñas las tengo bien cortitas porque me las como. Mira, estoy temblando ahorita también porque tengo muchas cámaras y así, y a pesar de que tengo nueve años grabando y con una cámara al frente, igual siempre está ese miedo y está bien, eso está bien tener un... Sí, cuando se pierda ese pequeño miedo que está ahí, ya como que se pierde la diversión. ¡Sustos que dan gusto! Oye, y hablando de retos y de aventarse y de, pues sí, vencer un poco la timidez y hacer algo nuevo, ¿cómo fue que llegaste a la 15? Cuéntame, o sea, es algo muy diferente a lo que has hecho. Sí, sí, esa no me la esperaba. Me llamó Donato y me planteó ser el copresidente de Los Chamos. Y a mí siempre me ha gustado el fútbol, aquí se nota el Messi. Y, bueno, pues es una gran oportunidad para conocer otro tipo de público, para ser amigos que trabajan igual en los medios, pero en otro estilo. Y siempre me ha gustado el fútbol. Entonces ya estar ahí, tener realmente un equipo y patear penales y todo y que te vea la gente es muy loco y me gusta mucho. Antes de empezar la segunda mano, les recuerdo que aquí están mis redes para que me sigan. Yo lo vamos a entrar pronto a la segunda mano, que es la mano del chisme intenso. Pero pues mientras ya terminamos la primera. Este no era el chisme intenso. No, esto está leve, no. Tranquilo. Betty, vas por siete puntos ya. ¿Qué voy a ponerte guantecito? Estás temblando mucho, Betá. No, 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 no. Betty nos va a contar todos los secretos de tu comportamiento. Todo lo que no vemos, ella lo siente. Listo. Ok, ¿qué me estás tratando de decir aquí? Que te estamos viendo. ¿Mucho rosado? Todos te estamos viendo. Estás siendo observado. Oye, empezamos con la mano dos, que en algún momento yo decidí que era la mano de chisme intenso. Cuéntanos un poquito cuál es como el mayor defecto de panda y de Nando, según tú. A Nando lo he bloqueado como siete veces. Pues nos peleamos mucho. Pero creo que es algo normal de hermano. ¿Pero por qué se pelean, por ejemplo? Por cualquier cosa, de todos los días. ¿Tú tienes hermanas? Sí, pero no nos peleamos nunca. ¿Cómo que no? Nos amamos. Hay veces que un hombre solo quiere ver el mundo arder. Es raro eso. Uncompatibles. Yo creo que no se quieren. Si se quieren, se pelean. Es que no vivimos juntas. Es la diferencia. No, pero a ver, ¿qué tiene Nando que le cambiarías? Yo creo que el cabello. Quiero que vuelva a ser rubio, porque es que lo confunden conmigo. Creen que somos gemelos a veces. Sí se parecen. Sí. Sí, pues son el cabello. Yo soy más guapo, pero a veces nos confunden. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero en algo de su personalidad o algo que te haga enojar de él, por ejemplo. A veces nunca me responde los WhatsApp. ¿No? Sí, vivimos juntos y yo le escribo, mire, vamos a hacer esto, ¿qué opinas de esto? Porque yo siempre pregunto, me gusta trabajar en equipo. Entonces a veces le pregunto cosas y no me responde. Por eso es que lo bloqueo, se lo gana. Oye, ¿y Panda? No, no le cambiaría nada. ¿No? No. ¿Te gusta el teléfono? A veces le salen piojos en la cabeza porque es muy peludo, pero del resto... Es lo único. Oye, ¿y qué admiras más de cada uno de ellos? Panda es muy creativo. Se le ocurren cosas muy buenas. Es un buen editor también, ya hablando de trabajo. Y personalmente admiro que dejó a su familia en Venezuela buscando su sueño, buscando su futuro. ¡Ay, mi héroe! Y de Nando sabe de todo un poco. Es muy inteligente, sí, es buena onda. ¿Qué ha sucedido? ¿Pero qué ha sucedido de Nando? A ver, ¿qué te ha enseñado que digas? ¡Órale! ¿Cómo crees que sabe esto? Hacemos buen equipo. Por lo menos yo no sé nada de tecnología. Entonces cuando hacemos los streams y así, él se encarga de esas cosas y yo nada. Yo estoy preparando otras cosas, las ideas, lo que va a pasar y así. ¿Se complementa? Sí. Ok, muy bien. Oye, después de toda esta antesala, ya te voy a preguntar lo que todo el mundo quiere saber y a lo que te invité. Esta era la mano de los chismecitos, ¿no? De los chismecitos. A ver. Venga. ¡Llega ahora, pues nada! Tú te peleaste públicamente con Mariana porque no quisiste hacerte cargo de los perros. Tus perros. Esa es la versión, ¿cómo que no me quise hacer cargo? Danos tu versión oficial. Acá. Desmiente todos los rumores. Ya sabía yo que me iban a preguntar sobre este tema. Era imposible que no saliera con esta preguntadera. Pero bueno, hay que responder. Yo quiero mucho a los perros. Siento que luego, seguramente, en algún momento, en algunos meses, puede ser el año que viene, tal vez yo le escriba a Mariana, ¿eh, pues será que me deja a los perros para verlo y así? Pero hay que marcar un límite. Sí he visto mucho que funciona lo del contacto cero luego de las relaciones y es lo que hemos estado aplicando. O sea, porque podemos quedar bien, pero tampoco que seamos amigos tan cercanos. Eso no me parece bien. Aparte, si Mariana está saliendo con alguien o yo estoy saliendo con alguien, hay que cuidar eso. Tienes razón lo que dices. A ver, su pleito fue muy revelador, Yolo, porque descubrimos que se tenían bloqueados. O sea, a ver, cuéntanos cuándo se bloquearon, por qué se bloquearon. Porque la versión era que, ay, sí, seguimos siendo amigos y no sé qué, pero resulta que no, que estaban bloqueadísimos. Cuéntanos eso, a ver, ¿cómo fue? Dinos la verdad. Yo bloqueé a Mariana. Amárralo, Betty, amárralo. La verdad es que yo bloqueé a Mariana. Uy, no lo puedo creer. Sí, ella es muy como de, a pesar de haber terminado y todo, ella como que era muy cercana. ¿Sabes? También ella como que se acercaba mucho, como que me escribía, así. Y yo, llegó un momento donde yo dije, no, hay que, hay que poner la barrera ya. Entonces la bloqueé de las redes y todo. A mí me parece que es lo más sano. Ella se molestó como que, mira, tanto tiempo que pasamos juntos, por qué no somos amigos cercanos y así. Pasa que Mariana vivió el duelo dentro de la relación, muchos meses atrás. Y yo no. O sea, yo viví el duelo ya cuando terminábamos y todo eso. Entonces ella como que superó más rápido en ese sentido. Yo preferí ya alejarme y así. Entonces con Mariana tengo mucho tiempo que no hablo. No, 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 yo daré, no. Nada, nada, ni por guasar ni nada. Pero tú, por ejemplo, bloqueaste, voy a ser muy chismosa, te lo advierto. Pero tú, por ejemplo, bloqueaste a Mariana porque no querías ver que ella ya te había superado. Ay, Lupita sí se está pasando. No, es que la idea es que nos superemos los dos. Pero se siente feo, ¿no? De pronto es como, yo todavía siento algo y yo la estoy viendo ahí con un güero. Echa, echa, echa los chismes, que yo no sé nada. Pues un güero con el que anda ahí saliendo. Eh, sí, como que le gustan los argentinos a Mariana. Le gustan los argentinos, sí, güero. Sí, sí. Menos mal que ya estoy acostumbrado a recibir los golpes que da la vida. Siento que está bien que se avance, ¿no? Entonces sí le quiero decir al fandom, que ya se los he dicho varias veces, que no anden comparando. Si Mariana ya está saliendo con alguien, seguramente si está saliendo con alguien ya deben ser novios. Porque Mariana es una chica que no sale así con cualquiera. Y es una chica que busca, o sea, el sueño de Mariana es formar una familia. Entonces a mí me alegraría mucho que ella encuentre a esa persona que, eso, que haga lo que ella siempre quiso. Yo no estaba en el momento como para hacer una familia. Ya después puede ser que yo encuentre a alguien y yo llegue a esa etapa y forme una familia y así. Sí, pero sí, me parece bien. Ojalá que, no sé si será el güero o será otro, pero que, ojalá que lo consiga. Obvio sí se puso celosa de Mariana, de verla con el güero. ¿Hay veces que todavía le extrañas o te duele pensar que está con alguien más? No me hables de ella. No, como te digo, si ella encuentra a alguien que era lo que yo no le estaba dando, que era el tiempo, que era lo de formar una familia y así, que sí, que lo haga, que se case, que tenga hijos. Sí me gustaría ver eso. ¿Y tú qué pensaste de que ella te pidiera cuidar a los perritos? O sea, en ese momento, ¿qué pensaste como de por qué te lo estaba pidiendo? O sea, quizá pensaste como, ¿quieres que cuida a los perritos para irte con el otro de vacaciones? Eso pasó, eso pasó. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, pero no tanto. Es como que, lo que te digo, como ya de poner un límite. Eso es inaudito. Entonces, eso, yo en algún momento puede ser que vuelva a ver a los perros, pero quiero tener mi propia mascota. Entonces, este año, 100% seguro que voy a tener una nueva mascota, que sea mía. Entonces, no sé cuál va a ser, si va a ser, tengo la duda si es un golden o un monito. Oye, yo lo voy a ver, vámonos a otro territorio, como que ya escarbe mucho ahí. Ya, ya me estoy pasando. Elio, por favor. Ya me estoy pasando, ya me estoy pasando. A ver, yo te quiero preguntar algo importante. Me han llegado muchos rumores de un shippeo que surgió contigo y una tiktoker muy grande. ¿Cuál de tantas? Porque me han shippeado con muchas. No, no, no. El de verdad. Yo lo lipa. El de verdad. Yo lo lipa. Sí te diste tus besos cuando me lipa. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde le llegan esos cuentos a ustedes? Tenemos informantes. No, no, no. Muy inventadores. No sé de dónde sacan estas cosas, pero siempre me sale un shippeo nuevo cada mes. Elio, ¿hasta cuándo? Ya está bueno, ya. Entonces, ¿no? ¿Lo negas? No, no, no. A ver, con... Dome... O sea, simplemente grabamos un tiktok y de repente me estaban shippeando ya. Nada más porque puse unas cositas aquí para que se hiciera viral el tiktok. Y ya se volvieron locos, empezaron a shippearme con ella. Pero... ¿No te gusta? ¿No andarías con ella? ¿No saldrían? Es... O sea, Dome es una chica muy linda, pero no sé, siento que está muy chiquita para mí. Yo creo que al menos sí se besaron. Y... No, bien. Somos amigos. O sea, sí, a veces nos encontramos por ahí como cualquiera. Y... ¿Tú te ves en algún momento haciendo una familia? ¿O más bien tú quieres comerte el mundo y ser así como súper exitoso, pero como millonario? No sé, o sea, ¿cómo te ves? ¿Sí te ves como un padre de familia? Yo quiero tener siete hijos ya. Ay, no quiero. La Kings League, ¿no? Todos de mi familia. El equipo de fútbol. Los chamos, los chamos B. Sí. A ver, sí, desde el año pasado sí me gustaría ser papá. Pero me falta la novia ahora. Entonces como que está una cosa o está la otra. Pero ¿por qué desde el año pasado? ¿Qué te ocurrió que cambiaste? La separación con Mariana creo que me abrió así la mente. En ese sentido. Y Mariana siempre quiso como que formar una familia y tal. Pero no estábamos en los momentos. Entonces justo que lo cortaron, ¿tú te das cuenta que sí quieres formar una familia? Sí, por ahí. No, pero antes, antes de que cortaron. Antes de que cortaron. Sí. Ok, ok. Pero sí, sí me veo como papá. Pero por ahora no. O sea, ya pasarán. Tendré que conocer a alguien y tal. O puedo adoptar. No sé. Puede ser. Aparte del mono. Bueno, creo que llegó el momento ya de concluir esta entrevista. Estuvo muy intensa. Te agradezco mucho. Todas las revelaciones. Respondí todo, ¿no? Sin miedo. Sí respondiste todo. Yo siento que hubo bastantes mentiras ahí en las respuestas. Pero respondiste. No, no es cierto. No, muchas gracias por la honestidad y por la apertura. Gracias por invitarme. Espero que quedaran bien las uñas. Pues ya es momento de descubrirlo, ¿no, Beti? Ya ponle su guantecito a Yolo. Ya no te hagas. Deja de limar. Pon el guantecito. Mira, por ahora vas con un puntaje de seis. Uy, no. Me agarraste duro la mano, me quemaste con unas luces raras ahí. A ver si sube o baja. Tenía que defenderse de tu temblorina. De que me estropearas. Hay mucho resentimiento ya entre ellos, ¿eh? Pero ya vivieron su hielo en la red. A ver, va de tu mano derecha. No, ahí en cámara. Mira, ¿eh? Somos gémelos de mano, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí ya subiste a siete. Uy, es verdad. Guau, imagínate que sea tu fan secreto y te estoquea. Ya de hecho, hace tiempo. ¿Estás listo para la revelación? Estoy listo. Perfecto. La revelación va a ocurrir ahora mismo. Venga, uno, dos, tres. No. Ok, estamos en cinco puntos, Beti. Ok, yo. Estoy buscando la esfera de cuatro estrellas. No la veo. No. No la veo. Ok. Tenemos las esferas del dragón. Por aquí tenemos el 10, la albiceleste de Messi. Me investigaste bien, ¿eh? Vamos bien. Es buena estoca. La seta de Dragon Ball. El perro. El perro. Mira, si hubieras hecho un mono, te ponía el 10. Ya, por ahí bajate. Yo qué iba a hacer en el segundo. A ver, Beti, te voy a poner un 6. No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Te voy a poner un 6. Levántate, Beti, indígnate, indígnate con él. No puedes permitirlo. Me gusta la calidad. Yo soy el cliente más difícil que has tenido, seguramente. Sí. ¿Sí? Sí, lo es. Pero te voy a poner un 6, porque quiero que la próxima vez sea un 10. ¿Va? ¿Cuánto he hecho? ¿Cuánto he hecho? Lo digo para que vayas mejorando. No lo puedo creer, no puedo creer lo que acabas de hacer. Corten, por favor, ya corten. Le puse a Beti 6 puntos para no ser tan mala gente. Ok, no quiero sonar tan presumido ni nada, pero ya te explico, Beti. Esta paleta, ya dije que no tuve nada con Dome, entonces no aplica, no va. Esta de Cacaboon, la peor de todas. Y esta porque no voy a cuidar los perros. Quedamos así. Y también, mira esto. Aquí tengo la esfera de 4 estrellas que fue la que le regaló su abuelito a Goku. ¿Qué tenemos aquí? No está la esfera de 4 estrellas. 4 puntos menos, quedamos en 6. Sigue mejorando, Beti. Tú puedes. Pero las que sí me gustaron, que se lució Beti, fue esta, la del número 10 de Messi. Por aquí está la Z de Dragon Ball, icónico. No podía faltar. Y este es el balón del escudo de los Chama Football Club. Buen detalle, ¿eh? Siempre me va a recordar a Beti. Yo creo que sí. Bueno, Yolo, por lo visto apenas pasó de panzazo Beti con ese 6. Sí. Sí, aprobaste, pero se puede hacer mejor. Pero apenitas. Apenitas, apenitas. Oye, ¿a quién nominarías para que vive esta experiencia de chismecito y uñas de 6? Quiero nominar a alguien que siento que va a ser un cliente más difícil que yo aún. Imposible. Imposible. No existe. Yo creo que sí. A ver, ¿quién? Va a ser César Pantoja. Y además tiene muchos chismesitos de los cuales pueden hablar. Ok, ok, ok. Pues bueno, lo vamos a invitar. Espero que se porte más amable con Beti. Sí. Beti, ¿cómo? Bueno, ahorita ya nos cuentas cómo te sientes. Gracias, Yolo, por venir y chismear. Me da con revento. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muchas suertes. Esperemos que los chamos logren el éxito en la Kinsley. Bravo. Vamos, chamos. Vamos, chamos. Vamos, chamos.